El día 4 de noviembre, ya lo anunciamos, vienen, va a ser 7 viajes, los cruceros, son barcos de 160 pasajeros, vienen en la mañana, se van como a las 6 de la tarde y es como una, va a haber 7 viajes, cada 15 días uno. 4 de noviembre llega el primero a Ceiba. ¡Suscríbete al canal!